Sacarle partido a una misma elaboración nos puede facilitar la tarea de la semana una barbaridad. ¡Muy buenas! Bienvenidos un día más, yo soy Luz y hoy vengo con 10 fantásticas ideas elaboradas todas a partir de un mismo sofrito. 4 verduras, 2 formas de cocinarlas, le iremos añadiendo cosas y en menos de 10 minutos tendremos listo la comida o la cena de cada día de la semana. Las verduras que vamos a utilizar serán pimiento verde y rojo, cebollas, calabacines y berenjenas. Las vamos a cocinar todas juntas y de dos formas diferentes. Para la primera forma de cocinado cortaremos todas las verduras en trozos grandes. Aunque os aconsejo que si los pimientos verdes son italianos como los míos, los cortéis en trozos pequeños en las dos elaboraciones. Yo lo hice en trozos grandes en la primera como veis y la piel se desprendió de la carne y luego al comer te encuentras los trocitos en la boca y no es muy agradable. Con los pimientos rojos no paso, así que si son verdes de asar no hay problema. Conforme los vayamos troceando los iremos colocando en boles diferentes, excepto los pimientos que los pondremos juntos en el mismo. Como veis estamos troceando bastante cantidad de verduras. Yo quiero hacer cantidad suficiente como para comer y cenar 5 días y daros muchas ideas de cómo sacarle partido a este pisto. Pero tú puedes hacer menos y sacar de este sofrito 3 o 4 comidas rápidas e introducir otro tipo de verduras en el resto de comidas. En la variedad está el éxito. Además, si variáis no os aburriréis. Para este pisto cocinaré todas las verduras juntas, aunque cada una lleva su tiempo, así que se añade a la olla cuando le toca. Ahora vais a ver. Las troceamos todas primero y luego pasaremos a cocinarlas, así será mucho más cómodo. Ya estamos terminando con los calabacines y ahora vamos a trocear las berenjenas. En este caso 3 porque son pequeñitas. Aún faltan verduras. Mientras se cocinaba el pisto, trocé unas cuantas más para cocinarlas de una forma diferente. Ya luego vais a ver. Pero para hacer este pisto, como veis, no hace falta esmenarse mucho a la hora de cortar. Ponemos todas las berenjenas juntas en un bol y vamos con las cebollas. ¡Luz! ¿Por qué has dejado las cebollas para lo último? Amiga, para llorar menos. Sí, ya lo sabía yo. Es que tú eres muy lista. Por cierto, buenos días. Buenos días, que últimamente entras y no dices nada. Te estaba observando, a ver cuándo metías la pata. ¡Ea, ya está! Bueno Luz, este es el vídeo que nos prometiste cuando hablabas de tus 10 imprescindibles en la cocina, ¿verdad? Uno de ellos. Este es el que más veces me pidieron en los comentarios, así que es el primero que he hecho. El resto los iré haciendo poco a poco. Sí, porque nos prometiste un montón. Bueno, más que promesa, fue una exigencia por tu parte. Bueno, también. Pues cuando ya tengamos todas las verduras troceadas, las vamos a ir salteando en una olla grande con unas 4 o 6 cucharadas de aceite de oliva. Primero los ajos y cuando comiencen a chisporrotear, las cebollas y los pimientos, con una pizca de sal. Los dejaremos cocinar a fuego fuerte, porque hay mucha cantidad y sueltan mucha agua, durante unos 10 o 15 minutos y removiendo de vez en cuando. Ponemos la tapa para ayudar a que se cocine mejor. Cuando veamos que comienzan a estar pochaditos, que la cebolla quiere transparentar, pero que aún no están terminados de hacer, incorporamos el calabacín. ¡Luz! ¡La olla se te queda pequeña! Tranquila amiga, las verduras conforme se van cocinando, van soltando agua y reducen su tamaño. En una olla más grande es más fácil de remover, pero al final en esta entran a la perfección. ¿Qué te gusta ir al límite? No amiga, es que esta es la olla más grande que tengo. Pues cómprate otra. ¿Regálame la tú? Sí, sí, chufla. Bueno, cuando el calabacín esté casi listo y haya reducido un poco, añadimos la berenjena. Tened la precaución de mezclar bien de abajo hacia arriba, para que todas las verduras queden bien cocinadas al final. Removez con cuidado para que no se salga todo y listo. Pues a ti se te escapan las verduras. Por eso he avisado. Pues mientras esto se cocina, que tardará un ratito, en una rostidera vamos a cocinar las mismas verduras, pero esta vez cortadas en chiquitito y menos cantidad. En esta ocasión las vamos a cocinar por separado y las iremos juntando en un bol para mezclarlas una vez ya cocinadas. ¿Y veis cuánta agua van soltando las otras verduras? Por eso decía de cocinarlas a fuego alto, para que se consuma un poco. Aunque no toda, porque parte de ese jugo nos interesa para nuestras recetas de después. Bueno, pues ahora lo que buscamos es justo lo contrario. Queremos que las verduras se doren, no que se pochen. Queremos que queden un poquito al dente, con ese sabor acaramilizado que da el tostado. Pero ojo, no queremos que se quemen. Las cocinaremos a fuego fuerte sin perderlas de vista y removiendo de vez en cuando. Ahora le toca el turno a los pimientos. Igualmente pimiento verde y pimiento rojo y su pizca de sal. En esta ocasión todas llevarán su pizca de sal. Para el pisto anterior solo le puse a las cebollas y los pimientos y corregiré al final. Luz, ¿y por qué las cocinas de dos formas diferentes? Pues amiga, porque con cada una se pueden hacer recetas diferentes y además así puedo dar más opciones. Ya verás la de cosas ricas que vamos a hacer. ¿Y no te cansaste de comer todos los días las mismas verduras? No, porque cada receta era diferente y aunque tenían en común la variedad de verduras, el sabor de una receta era totalmente distinta al sabor de otra. Como veis todas las verduritas están cortadas del mismo tamaño y estamos dejando que se cocinen hasta que estén doraditas. Y una vez cocinadas las ponemos todas en el mismo bol. Las berenjenas las vamos a cocinar a fuego un poquito más lento ya que se queman con facilidad. Le pondremos la tapa para que genere vapor y se cocinen más fácilmente. Y si lo necesita le podemos añadir un poquito más de aceite o un chorrito de agua para que se hagan, ya que absorben bastante. El otro pisto ya está listo, así que lo podemos ir guardando. ¿Y has tenido para todos los días? Sí, claro, por supuesto. ¿No has visto que he hecho cantidad para un cuartel? Y una vez que las berenjenas ya están listas, las ponemos junto con el resto de verduras, mezclamos y también podemos guardar. Y para quien tenga dudas, sí, aguantan perfectamente 5 días en la nevera. Ten en cuenta que cuando tú las compras en la frutería están a temperatura ambiente. Las vas a conservar ya cocinadas y en la nevera, aunque si no te fías las puedes meter en el congelador y listo. Solamente tienes que acordarte de sacarlas el día antes. Pues ahora, aquí tenemos pisto de verduras para un mes. Para 5 días, amiga. Pues el lunes vamos a comer albóndigas. Aquí tengo 200 gramos de carne picada de ternera, a la que le añado sal, un poco de pimienta negra molida, cebolla y ajo en polvo. Un poquito de mejorana, que le da muy buen sabor, un huevo y mezclamos bien. La mejorana va muy bien con las albóndigas y dicen que con la bechamel también. Sí, con la bechamel no la he probado, pero a las albóndigas le va de lujo. Si mezcláis con las manos será mucho más fácil y más rápido también. Ahora añadimos un par de cucharadas de pan rallado. ¿Y no le pones miga de pan mojada en leche luz? Pues mira, no, pero las vamos a cocinar justo el tiempo necesario y quedarán jugosas, ya lo verás. Bueno, si tú lo dices... Pues claro. Bueno, y ya empezamos a hacer albóndigas. Cogemos una pequeña cantidad y le damos forma con las manos. Pero Luz, que eso no es una bola, ¿por qué las aplastas? Ay, amiga, ahí está el truco. Al aplastarlas el grosor es menor, por lo que necesitan menos tiempo de cocinado y así la carne no se reseca. Ten en cuenta que no las vamos a freír y yo no quiero comerme una suela de zapato. Pues entonces no solo albóndigas, son filetillos rusos. Bueno, llámalo como quieras. Vamos con la salsa. En una sartén grande hemos puesto un tupper de pisto, el pochadito, el de los trozos grandes. Ponemos la cantidad que nos vayamos a comer y añadimos unas dos cucharadas grandes de tomate concentrado. Mezclamos un poquito, un poquito de mejorana y cuando comience a hervir añadimos la carne. Apretamos un poco para que se sumerja en la salsa y la tendremos a fuego medio-alto unos dos o tres minutos por cada lado. Y ya está. En menos de 10 minutos, mira qué pedazo de albóndigas nos hemos preparado. Bueno, albóndigas, ¿por qué tú lo digas? Llámalas como quieras, pero estaban riquísimas. Y por la noche calentamos nuevamente pisto y vamos a echarle especias al gusto. Yo les voy a poner comino, pimentón ahumado y un poquito de tomillo, pero le puedes poner orégano, albahaca, lo que quieras. Mezclamos y calentamos y añadiremos después unos taquitos de jamón. Mezclamos por un minutito más y listo. ¿Y ya está? Pues claro, ¿qué más quieres? Pues no sé, un huevito o algo. Ay, es que siempre te adelantas. Servimos un buen plato de este pisto y ahora vamos a terminar con un huevo cocido cortado en cuartos. Ah, ahora sí. Decoramos con pimentón para que parezca un plato trabajado y ¡hala! Bueno, y el martes vamos a comer un plato típico de restaurante, pero rápido y encima fitness. Bacalao gratinado con una mayonesa que vas a flipar. En una fuente de barro mezclamos el pisto con tomate y un poco de neldo que le va genial. Oye, la mayonesa no será otra vez aquella de queso, ¿no? No, calla cansina, esta es otra. Lo vamos a llevar al horno precalentado a 200ºC para que se vaya calentando. Y mientras, vamos a hacer nuestra mayonesa baja en grasas. En un vaso de batidora ponemos dos huevos cocidos, dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra, uno que sea potente para que le dé sabor, un diente de ajo sin el germen, un chorritín de agua y una pizca de sal. Y vamos a triturar. Tiene los mismos ingredientes que la mayonesa, pero con tan solo dos cucharadas de aceite. El sabor es parecido, aunque no es igual. Y la textura también se parece, pero tampoco es igual. Pero de esto te das cuenta si te lo comes sola. Si la comes en este plato, nadie diría que es una mayonesa baja en grasas. Bueno, pues hemos puesto unos lomos de bacalao sobre nuestro pisto. Y ahora cubrimos bien con nuestra salsa. Que tenga una buena cantidad, ya que está muy rica y no engorda. Pues oye Luz, ni tan mal, pero seguro que está bueno. Si no estuviese bueno, no lo habría subido al canal amiga, está buenísimo. Pues nada, ahora lo llevamos nuevamente al horno a 200 grados hasta que la mayonesa se haya gratinado. Unos 15 minutos aproximadamente. El bacalao quedará en su punto. No quedará crudo porque estará el tiempo suficiente. Ni seco porque está protegido por abajo por el pisto y por arriba por la salsa. ¡Y listo! Ponemos una buena base de pisto, dos lomitos de bacalao por persona y a comer. ¡Jolines! Pues qué rico. Y sí que parece de restaurante, sí. Hombre y cocinado en un pispás y súper saludable. ¡Y apto para dietas! ¡Claro! Y por la noche, pasta de lentejas o hélices de cualquier tipo. Para mí me gustan estas. Las ponemos a cocer y en el tiempo en el que se hacen, unos 9 minutos, preparamos la salsa. En una sartén, hemos puesto a calentar las verduras salteadas en cubitos. Cuando la pasta esté al dente, la añadimos directamente a las verduras, con un poquito del agua de la cocción. Añadimos unos cubitos de queso feta o el queso que prefieras y calentamos hasta que el queso se haya fundido completamente. Y ahora añadimos unas aceitunas negras sin hueso. ¡Sí! Mejor sin hueso, que no queremos accidentes. ¡No! No queremos quedarnos sin dientes. Un poquito de orégano, mezclamos y ¡listo! Este plato sabe a pizza. ¿Y cuánto has tardado en hacerlo? Pues 9 minutos, lo que ha tardado la pasta en cocerse. Decoramos con más orégano y ¡a comer! La siguiente receta la podemos empezar la noche antes. Haremos un marinado de tofu. 50 ml de salsa de soja, 50 ml de salsa de ostras, cebolla y ajo en polvo y unas semillas de sésamo. Como una cucharada aproximadamente. Mezclamos muy bien hasta que quede completamente integrado. Y ahora añadimos un bloque de tofu que hemos cortado en daditos. ¡Ups! ¡Hala! ¡Que se te cae! Mezclamos todo para que el tofu quede muy bien impregnado. ¿Ya has hecho otra receta de tofu en el canal, verdad? Sí, en el menú de comida vegetariana, que os lo dejaré linkeado por aquí abajo. Tapamos con film transparente y dejaremos reposar un mínimo de 4 horas, aunque mejor si es de un día para otro. Al día siguiente ponemos a cocer 100 gramos de arroz basmati en abundante agua hirviendo con una pizca de sal. Este arroz tarda en cocerse 10 minutos. Y mientras tanto, en una sartén con un chorritín de aceite, vamos a saltear a fuego fuerte el tofu. Añadimos otro tupper de verduras salteadas a cuadraditos. ¿Y si no te gusta el tofu, Luz? Pues puedes sustituirlo por pollo, o por atún, o langostinos. Pues ya está, cuando el arroz esté cocido y en su punto y bien escurrido, lo añadimos también. Mezclamos y ya podemos servir. ¡Hala! Un plato vegano y delicioso, para que no se diga que no damos ideas para todo el mundo. Y si no eres vegano, también, que está muy bueno. Bueno, y esta receta es un chiste. Sobre una rebanada de pan tostado, ponemos nuevamente un poco de verduras salteadas en cuadraditos. Una o dos lonchas de jamón serrano. Y un poco de queso camembert. Y lo llevamos al horno a máxima potencia de grill, hasta que se dore ligeramente el queso. Y ya está. Mira tú, qué cosa más rica. Pues ya ves, súper fácil. Y ahora rematamos con un poco de polvo de trufas y queda una tosta de 10. Riquísimo y súper fácil. Y ahora tendría que venir una receta de soja texturizada con pasta. Pero mi móvil decidió esa mañana que no quería trabajar. Así que no la pude grabar. Menos mal que la llevé al médico de los móviles y pude grabar todo lo demás. Pero no pasa nada, yo os cuento cómo iba y listo, porque es súper fácil. Ponemos a cocer la pasta en una olla con abundante de agua hirviendo. Espaguetis en mi caso. Y mientras se hace, en una sartén ponemos a calentar el pisto. Añadimos salsa de tomate. En esta ocasión sí es salsa de tomate, porque necesitamos la humedad que nos aporta. Cuando esté caliente, añadimos 50 gramos de soja texturizada. Y dejamos cocinar hasta que la pasta esté cocida. Cuando tengamos la pasta lista, la añadimos a la salsa directamente y listo. Y si no te gusta la soja texturizada, puedes usar carne picada de ternera, de pollo, de pavo, atún... Da igual, lo que quieras, estará rico igual. Y si te está gustando lo que ves, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Yo seguiré compartiendo ideas ricas y sanas para que tu día a día sea un poquito más fácil. Pues esa noche para cenar me hice un sándwich. Y como mi móvil ya estaba sano, lo pude grabar. Batimos un huevo con una pizca de sal, una pizca de pimienta y un chorrito de leche. ¿Y qué le pasaba a tu móvil, Luz? Pues nada, amiga, que de los vapores de la cocina se le había roto yo no sé qué y no cargaba. Bueno, pues en esta mezcla vamos a mojar el pan de molde, pero solo por un lado. Y llevamos directamente a la sartén con un poquito de aceite de oliva que hemos extendido con una servilleta. A fuego medio bajo para que se vaya tostando sin quemarse. Y sobre el pan ponemos queso, jarbati y mozzarella en mi caso. Una lonchita de jamón cocido. Una cantidad de nuestro salteado de verduras. El pistono porque tiene más agua y no nos interesa. Otra lonchita de jamón cocido. Y ponemos la otra rebanada de pan por encima. Y dejamos dos o tres minutos por cada lado hasta que el pan quede doradito y por dentro se haya calentado. Por eso hay que hacerlo a fuego no muy fuerte, para que el pan se dore y lo de dentro se caliente. Pues qué rico sándwich, Luz. Pues claro, le hemos dado una vuelta al típico sándwich de jamón y queso. Y ya está, queda un sándwich riquísimo, con el pan ligeramente crujiente por fuera y jugoso por dentro. Y lo mejor es que es una zona completa. Mirad cómo queda por dentro, yo me habría comido dos. Llegamos al viernes y para comer vamos a hacer una especie de pastel de patatas. Para ello tenemos unos 400 gramos de patatas lavadas y peladas que vamos a cocer al microondas. Las troceamos un poco para que sea más fácil y ponemos un poquito de agua en el fondo para generar vapor. Y en tan solo 6 o 7 minutos a máxima potencia estarán listas. Cuando ya las tengamos, las escurrimos en un bol, pero no tires el agua, que nos hará falta luego. Y las aplastamos con un chafador o con un tenedor hasta que queden como un puré. Con un chafador es más fácil, Luz. Ya, pero yo no tengo. Como el puré se ha quedado un poquito seco, le echamos un poquito del agua que habíamos guardado. Una pizca de sal, pimienta negra y ahora podemos darle sabor con las especias que queramos. Yo le estoy poniendo orégano seco y un poquito de pimentón dulce. Y mezclamos de nuevo muy bien. Ahora forramos un molde de horno pequeño con papel vegetal. También puedes hacerlo en moldes individuales, quedará todavía más chulo. Ponemos el papel recortando el sobrante para que no se queme y ponemos en el molde el puré. Lo extendemos bien y aplastamos para que quede compacto. Si te cuesta, puedes mojar la cuchara en un poquito de agua para que no se te pegue. Nos aseguramos de rellenar también los bordes. Queremos hacer una especie de envase. ¿Y qué vas a meter ahí, Luz? Pues amiga, ¿hoy de qué va el vídeo? De verduras. Pues ¿qué voy a meter? Pues yo qué sé, lo mismo te da por meter un pollo. Sí, claro. Vamos a darle un giro al vídeo y vamos a hacer ahora un pastel de pollo. Bueno, debe quedar una cosa así. Ahora lo llevamos al horno precalentado a 200 grados hasta que se dore. Pero bueno, ¿no decías que pollo no? No es un pollo. Son dos filetillos de pollo que estamos cortando en taquitos. ¿Y qué lo vamos a mezclar con las verduras? Ya, ya. El caso es llevarme la contraria. Pues sí, un poco. Bueno, cuando ya tengamos el pollo cortado, lo vamos a dorar en una sartén con un poquito de aceite de oliva, a fuego fuerte. Les vamos a poner especias. En este caso voy a poner una cucharada de la mezcla que nos sobró en el menú anterior de comida para llevar. Si aún no lo has visto, te lo dejo linkeado por aquí abajo en la caja de descripción del vídeo. Y cuando ya tengamos el pollo doradito, añadimos las verduras. Vamos a tirar nuevamente del salteado en cuadraditos pequeños. ¡Qué bien huele! ¿A que sí? Pues más rico va a estar, ya verás. Pues cuando el puré se haya dorado, lo rellenamos con las verduras. Ponemos una buena cantidad, que quede bien rellenito y apretado. Y ahora le ponemos un poco de queso rallado, o mucho, que está más rico. Y nuevamente lo vamos a llevar al horno hasta que el queso se haya fundido. Nos ayudamos de una pala y del papel para poder sacar el pastel del molde. ¡Wala! ¡Qué pintada luz! Pues como tú decías, en moldecitos individuales esto tiene que quedar genial. Claro, porque no lo tienes que cortar. Pero bueno, así quedó rico igual. Nos servimos la mitad. Decoramos con un poquito de pimentón dulce o picante y a comer. Y para cenar vamos a hacer una especie de empanadillas, pero con una masa diferente. Ponemos pisto en un bol que lo hemos escurrido muy bien de todo su jugo. Dos latas de atún al natural, también muy bien escurridas. Y dos huevos cocidos. Cocidos y muy picaditos. Y volvemos a tirar de tomate concentrado. Mezclamos todo. Y estoy pensando que esto con unas aceitunitas también habría quedado de lujo. ¡Ay, qué tontas! Se me olvidaron. Pues sí, como las empanadillas de atún de toda la vida. Bueno, para la próxima. Pues sobre una tortilla de trigo ponemos un poco de nuestro relleno. No mucho para poder cerrarlo. Y por supuesto, queso. ¿Queso? Pues no sabes lo rico que está. ¡Madre mía! Vamos a mojar todo el borde de la tortilla con un poquito de agua para que al cerrarlo se quede pegado y no se abra. Doblamos por la mitad y vamos a sellar como si fuesen las empanadillas de toda la vida, apretando con un tenedor. ¿Y si no lo mojas no se queda? Pues no. Si no lo mojas se despega porque esta es una masa un poco seca. ¡Ah! Y lo vamos a hornear a 230 grados hasta que la tortilla se haya dorado. Tan solo 3 minutos. No te va a llevar más. ¡Mira qué pedazo de empanadilla! Y mira como queda el relleno. Con esto y una fruta. ¡Hala! Ya está en lao. Así de fácil es elaborar tus comidas a partir de un sencillo pisto. Y si quieres más ideas, mira este vídeo de aquí. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. ¡Chau! ¡Chau!